¡Suscríbete al canal! Hasta el momento comenzamos. La Corte Penal Internacional le otorgó un plazo de 10 días al gobierno venezolano para presentar una réplica tras el informe del fiscal Karim Khan, quien acusa al presidente Nicolás Maduro de presuntos crímenes de lesa humanidad. La CPI precisó que el informe no puede exceder las 10 páginas y que solo se podrá comparar la evaluación de Khan con la de la Sala de Cuestiones Preliminares del Organismo Internacional. En relación a la supuesta intención discriminatoria en los procedimientos internos, el ente argumentó que no podrá ser respondida por Caracas debido a que se pudo haber anticipado con base a los argumentos presentados anteriormente. En el estado de Apure, efectivos de la Fuerza Armada Nacional habilitaron e inhabilitaron la duodécima aeronave utilizada por los denominados grupos Tancol para el narcotráfico este 2023. Así lo dio a conocer el comandante estratégico operacional de la FAN, Dormigo Hernández Lares, quien señaló que desde el 2012 han sido inutilizadas 335 aeronaves vinculadas a grupos irregulares. Aseguró que la Fuerza Armada se mantiene desplegada en todo el eje fronterizo para hacer frente a la aviación ilegal. Tras cinco días sin conocer su paradero, finalmente se puso a las órdenes de la justicia el ex jefe del eje contra homicidios del centro, cinco días sin conocer su paradero. Como veníamos diciendo, se puso a las órdenes de la justicia y vamos a ver la información. Buenas tardes, gracias por el contacto que establecemos desde el litoral central venezolano y es que pudimos conocer que la tarde de este lunes se puso a la orden de la división contra homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Caracas. El comisario Alexander Ventura, ex jefe del eje contra homicidios de la policía científica en el litoral central venezolano y es que debemos recordar que el pasado 30 de marzo el fiscal general de la República, Tarek William Saab, publicó a través de sus redes sociales que sobre Ventura pesaba una orden de aprehensión por el delito de encubrimiento en el caso del femicidio de Nazaret Marín. De igual forma, trascendió que desde los propios organismos de seguridad del litoral central se habían establecido unas labores de búsqueda debido a que el pasado sábado Ventura, debía comparecer ante los tribunales del litoral central, sin embargo, se desconocía su paradero. Con esto quiere decir que este funcionario tenía aproximadamente cinco días en fuga. En las próximas horas se espera entonces su presentación ante el circuito judicial penal de La Guaira. Nosotros los mantendremos atentos, pero por ahora esta es la información que podemos ofrecer y con ella retornamos el pase a los estudios. Gracias por el reporte. En San Juan de los Morros, el inicio de la semana mayor estuvo marcado por un hecho vandálico. Que dejó bañada de aceite la estatua del doctor José Gregorio Hernández, hecho que fue repudiado y denunciado por sus devotos y autoridades de la Iglesia Católica. La imagen del médico de los pobres apostada en la plaza junto a la Catedral San Juan Bautista, en la capital guariqueña, amaneció bañada de aceite, hecho que de inmediato causó repudio en los fieles devotos. Hoy el José Gregorio Amado, de nuestra ciudad capital de San Juan de los Morros, amanece pues bañado con esta sustancia, aceite quemado, y queremos pues denunciar con el corazón lleno de dolor a todas las autoridades competentes para que se aboquen pues y capturar pues a estas personas que sin sentimiento dañan un patrimonio tan amado como lo es José Gregorio Hernández. De inmediato una cuadrilla gubernamental llegó al lugar para retirar el material que manchaba la estatua, para dejarla en perfecto estado. Acción que agradecen quienes adoran a este beato y agradecen los milagros concedidos. Sin embargo, no se ha determinado quienes son responsables de esta acción. Desde el Estado Huarico, Jan Mirko Laverardino, Telefén. Más de 3.500 orquídeas han sido entregadas al Nazareno de San Pablo. Mardoley Prince se encuentra en la Basílica Santa Teresa y no se ampliere los detalles. Un saludo, Mardoley. Háblanos de esta bellísima ceremonia. A pocas horas de celebrarse el miércoles santo, el Día del Nazareno, son muchos los feligreses que han acudido a la Basílica Santa Teresa para entregar su orquídea y también son muchos los voluntarios que están desde temprano trabajando acá para ultimar todos los detalles que permitirán no solo venerar al Nazareno de San Pablo, sino también hacer la acostumbrada procesión. Escuchemos al padre Manuel Rodríguez, quien está dando los detalles de esta jornada en la que ya se han recaudado 3.500 orquídeas. Es un trabajo de logística bastante importante porque hay que coordinar tanto los grupos de apostolado internos de la Basílica como la coordinación con la Alcaldía de Caracas y los cuerpos de seguridad, protección civil, bomberos, policía nacional, guardia nacional, guardia del pueblo, etc. Entonces sí, lleva meses de preparación, pero digamos, estos días, estas últimas horas previas al día de mañana, miércoles santo, son precisamente las más fuertes, las más duras, precisamente por todo el trabajo y toda la atención que hay que tender tanto con la imagen del Nazareno, pero sobre todo con las personas que vienen a visitar, que al final es lo más importante, la gente que viene a la iglesia a visitar al Nazareno. Vemos además que hay mucho trabajo en cuanto al voluntariado, se está arreglando el altar. ¿Cuáles son los preparativos? Vemos que el Nazareno no va a tener columnas, el acostumbrado arco, perdón, este año, sino dos columnas. ¿Cuáles son esos preparativos? Bueno, eso se encarga ya el cuerpo de sacristanes de aquí de la Basílica, más la gente de la cofradía del Nazareno. Precisamente por el tema de los pesos, no se hizo este año el arco, la forma del arco, sino que van a ser dos columnas. Primero, para el tema de las orquídeas, ahorrar orquídeas, precisamente para donarlas a las parroquias y capillas pobres de Caracas. Y en parte las declaraciones del padre Manuel Rodríguez. Y nosotros nos vamos a trasladar acá con Carolina. Carolina, es una de las tantas voluntarias que el día de hoy está ayudando a preparar al Nazareno de San Pablo. ¿Cómo es la logística para la entrega de estas orquídeas, Carolina? Mira, yo tengo ya 12 años en la cofradía del Nazareno de San Pablo y empecé recibiendo las orquídeas con la devoción. Con una devoción, nosotros las preparamos, las picamos y las colocamos en los aguapines. Y después esto va a ser trasladado al nicho del Nazareno y para decorarlo. Perfecto. Muchísimas gracias a Carolina, que es una de las tantas personas que el día de hoy está trabajando para el Nazareno de San Pablo. Debemos recordar que el día de mañana serán 12 las misas que se van a oficiar. Desde las 12 de la medianoche, una misa cada hora y media. Con esta información, nosotros regresamos del Pase al Estudio. Gracias, Mardole. Y en Mérida se realizó el vía cruces de la montaña en su edición número 38, la actividad religiosa a la que asistieron cientos de feligreses. Personas de diferentes municipios acompañaron esta tradición organizada por la arquidiócesis de Mérida. Caminaron por las calles de la capital para luego subir la cuesta hacia la montaña. Tiene un significado muy profundo, teológico, un sentido y significado cristiano que nos invita y nos ayuda a vivir mejor la Semana Santa. Todavía sigue teniendo un esfuerzo grande físico y agotamiento para la gente, pero para que todos pudieran ir e incluso pagar su promesa. Los feligreses elevaron sus oraciones para tener un mejor país. Algunos asistieron para cumplir con sus promesas, mientras que otros, con mucha fe, pidieron que se les concedan los milagros. Siempre he tenido la devoción y la alegría de estar aquí especialmente con nuestro monseñor Quique, con el padre Quique. Es una actividad que nos fortalece en la fe. Lo hago desde hace muchos años por creyente, por acompañar al Señor. Y bueno, es una manera de nosotros aumentar nuestra vida espiritual. Y es que son varias las actividades religiosas que se van a desarrollar en los 23 municipios de la entidad, donde también se han desplegado una importante cantidad de funcionarios de los organismos de seguridad y prevención para garantizar la tranquilidad de propios y visitantes. Desde el Estado de Mérida, Jare Delgado, Televen. Escapularios, saumerios, velas, estampitas y túnicas son parte de las compras realizadas por los más creyentes en esta Semana Santa. Algunas personas aprovechan la fecha para pagar promesas, mientras que otros agradecen favores recibidos. Lo más buscado es el saumerio. Muchas personas limpian sus hogares como símbolo espiritual. Este tiene un costo de 25 bolívares o un dólar. Las túnicas, dependiendo de su tamaño y calidad, varían desde los 5 dólares o 125 bolívares en adelante. Los escapularios los puede conseguir en 20 bolívares, los rosarios en 25 o un dólar, mismo precio por cuatro velas pequeñas. Mientras que lo más económico son las estampitas, con un costo de 10 bolívares. Eso mayormente lo usan el día viernes santo, que es cuando las personas limpian sus casas y después hacen eso para sus casas. Pues lo prenden y lo ponen en la casa. ¿Es esta bolsita que vemos acá? Sí, eso lleva mi raiciencio de estoráquio. ¿Y las personas así todavía siguen con esa, digamos, esa tradición de querer comprar estas cosas para hacer el saumerio, ponerse un collercito? Sí, total. Sí, gracias a Dios. Siempre la gente tiene esa fe, más que todo los miércoles santos y los viernes santos. La calle se llenaba y había bastante gente que vendía. Ahora la mayoría no vende porque todo está carísimo. Y la mayoría de la gente no cumple la tradición. Es decir, que a ustedes para vender les ha costado un poco, ¿no? Nos ha costado prácticamente. Tienes que tener alrededor de 200 dólares para poder medio invertir. Porque el kilo de saumerio te vale 16 dólares. Para venderlo tú un dólar y el saumerio lleva varias cosas. Lleva mil, restaurante, saumerio, el carbón. Aunque las ventas han disminuido, la fe sigue intacta en muchos venezolanos, quienes siguen cosechando la cultura y costumbres de generaciones anteriores. Sí, claro. Es una promesa que pagamos todos los años. ¿Todos los años? ¿Desde cuándo? Desde que ya nació. ¿Y cuál es la promesa? ¿O sea, que suelen hacer, que suelen comprar? Este, por ejemplo, ella la paga por salud, ¿verdad? Y solemos comprar la batica. ¿Para usted y para ella o nada más? No, nada más para ella. ¿Y velas o algo? Velas, compramos las velas, compramos los rosarios. Incienso. ¿Para qué? Para ponerlo en mi casa. ¿Es una tradición de usted? Es una tradición. Comprar el incenso y eso para el nazareno, porque mucha fe al nazareno. Por lo menos cuando llegue a su casa, ¿qué es lo que va a hacer con el incienso? ¿Cómo sería el ritual? Bien, yo lo enciendo es el viernes santo. El viernes santo es que aprendo eso en nazareno y eso de sacar las malas energías y eso. ¿Y qué hace? ¿Lo pasa por la casa? La casa, todo por la casa, por los cuartos y todo. Las distintas parroquias ya están preparadas para recibir a todos los feligreses en esta Semana Santa, sobre todo el miércoles, Día del Nazareno. Manuel Da Silva, de Leven. Láser, Avior y Albatro son las tres aerolíneas venezolanas que operarán desde la próxima semana entre Curaçao y Venezuela. El director de la Oficina de Turismo de Curaçao, Marco Legal, declaró a un circuito radial que aún se están haciendo ajustes con las compañías aéreas. Sin embargo, por el momento, se tiene determinado que la aerolínea tenga tres vuelos a la semana. Esta acción se da luego que la frontera entre el territorio venezolano y las islas de Países Bajos en el Mar Caribe estuviera clausurada desde 2019. En la isla de Margarita, los pescadores de altura de la península de Macanao proponen bajar el precio del combustible a 0,10 centavos de dólar para poder reactivar la flota de Pargo Mero. Esta vez se concentraron en el muelle de Robledal para plantear tanto al Ministerio de Pesca como al de Petróleo que consideren la propuesta de ajustar el valor del litro de diésel que ha llevado a la paralización desde hace ocho meses a más del 60% de las embarcaciones. Ya son muchos meses que hemos tenido varias mesas de trabajo donde nosotras hemos participado con el ministro y toda su comitiva y le dimos una propuesta de 0,10, la cual le han sido engavetadas. Se las volvimos a enviar a Caracas al ministro de Petróleo. Nos dijeron que teníamos que viajar a Caracas. Nosotros no queremos viajar a Caracas, nosotros queremos una respuesta ya porque estas personas que están aquí, estos pescadores, tienen más de ocho meses esperando por un gasoil subsidiario. Son cerca de 6.000 personas ligadas a la pesca de altura las que se encuentran sin trabajo. Lisandro Vázquez, presidente de esta asociación, aseguró que viven momentos difíciles puesto que la economía de este municipio se basa en la pesca como principal actividad. El Estado de Esparta sigue marginado, sigue mintiéndole, que esta semana nos vamos a reunir, que la otra la vamos a buscar una solución, ya basta, somos seres humanos, padres de familia, el cual nos comemos el día a día, necesitamos una alimentación y si no trabajamos, ¿cómo alimentamos nuestra familia? Los pescadores destacaron que parte de la captura en sus faenas es entregado a centros hospitalarios y escuelas públicas, por lo que la paralización también afecta directamente este donativo. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. En el Estado Carabobo, la Cámara Regional de Carga informó al que al menos 50% de las unidades de carga pesada se encuentran paralizadas, mientras que aquellas que continúan operativas padecen de la actual escasez de combustible. Jonathan Durbel, presidente de la Cámara Regional de Carga, informó que la principal causa de la inoperatividad de las unidades obedece a la incapacidad económica de sus dueños para costear mantenimientos y compra de repuestos. Ese otro 50% se encuentra paralizado por alguna razón, le falta un neumático, le falta cambios de aceite, está como nosotros llamamos accidentado, o sea, no es un vehículo que se desincorporó, simplemente que esta persona no tiene la capacidad económica para poder hacerle mantenimiento y poner ese vehículo a trabajar. El vocero agregó que los recurrentes problemas con la disponibilidad de combustible en todo el territorio nacional es otra de las dificultades que afrontan los transportistas. Y esto genera algún tipo de retraso, los cuales se traducen en retraso también para el transporte, porque nosotros nos contratan para llevar una mercancía desde un punto A a un punto B, y si tienes que dedicarle una hora, dos horas, a una cola en una estación de servicio, por supuesto que te va a generar algún tipo de retraso importante. Ese tiempo se traduce también en dinero, porque el tiempo que mientras que el conductor está ahí en la cola para poner combustible, bueno, tiene algún tipo de consumo. Por último, Durbel reiteró la necesidad de renovar el parque automotor del sector de carga pesada, pues asevera que la mayoría de las unidades tienen entre 30 y 40 años de obsolescencia. Desde el estado Carabobosa, Andino, Ignacio Yaguare. Televen. Al menos 50 dólares se necesitan para conservar la tradición de comer pescado durante esta Semana Santa. Nuestra corresponsal, Jami Torres, recorrió el conocido mercado municipal pesquero de La Guaira y nos trae las impresiones. Pese a la gran cantidad de personas que acuden al mercado municipal del mosquero en Maiketía, los altos precios siguen siendo la gran limitante para las familias del litoral central. Lo veo carísimo, exagerado. Pero que tú ganas, no te alcanza para comer los mismos pescados. Según mi criterio, para mí 500 bolívares y algo así, o un poquito más. Hacer recolectas entre los grupos familiares ha sido la opción para muchos, porque solo de esta forma pueden garantizar que la tradición de comer proteína pesquera se mantenga en sus hogares. Me acabo pidiendo que está caro, demasiado caro. Y hemos reunido aquí entre familias para poder comprar los kilitos. Aunque hay especies que se consiguen en 3 dólares el kilo, como el cataco, las más demandadas están desde 8 dólares en adelante el kilo, como el atún, el pargo y medregal. Desde el estado de La Guaira, Ami Torres, Televen. Hidrocapital informó la mañana de este martes que gracias al avance del sistema de las labores de mantenimiento, el sistema Tui 3 ya se encuentra restablecido casi en su totalidad. A través de su cuenta en Twitter, el ente indicó que el arranque del sistema de producción se ha alcanzado en un 99,19%. La paralización se realizó para el desmontaje de una válvula de la interconexión del Tui 2 con el Tui 3, ubicada en el sector Caujarito, municipio Cristóbal Rojas, parroquia Charayave del estado Miranda. La Guardia Costera de Estados Unidos ha detenido a 13 venezolanos en los últimos meses en aguas cercanas a Puerto Rico. Desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023, las autoridades estadounidenses han llevado a cabo 25 interdicciones de viajes ilegales. El número de interceptados durante este periodo fue de 777 ciudadanos no estadounidenses, 568 dominicanos, 195 haitianos, 13 venezolanos y uno de ellos de nacionalidad desconocida. La Guardia Costera informó este lunes que repatrió a 39 migrantes dominicanos tras interceptar una embarcación el viernes cuando intentaban arribar hasta Isla Mona, una reserva natural situada en el oeste de Puerto Rico. Momento de nuestra primera pausa en la presente emisión del noticiero. Al regreso, reservaciones hoteleras de Margarita superan el 70% para este azueto de Semana Santa. Quédense con nosotros para los detalles de esta y otras informaciones. Música 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 La División de Homicidios del CICPC investiga las causas de las fallas del ascensor que ocasionaron el accidente, donde murió un comisario general adscrito a su cuerpo policial. El hecho ocurrió en la sede de investigaciones criminalísticas ubicada en San Agustín del Sur, en la capital. Jonathan Cárdenas con más detalles. Según fuentes policiales, el comisario general Daniel Hurtado, adjunto a la Dirección de Patrimonio Económico del CICPC, subían el ascensor de esta sede de la Policía Científica a la noche de ayer lunes, al momento en que lamentablemente el tensor y la guaya se reventaron y ocasionaron que el elevador subiera de forma abrupta, hasta el pinto quiso impactando contra el techo, generando este accidente, donde resultó herido de muerte este funcionario. La información fue confirmada por el director de la institución, Douglas Rico, a través de sus redes sociales. Esa es la información que tenemos con respecto a este caso. De inmediato retorno con ustedes al estudio. Adelante. Gracias, Jonathan. Y la Policía Científica del Tigre está tras la búsqueda de otras cuatro personas involucradas en el triple homicidio registrado en el vertedero municipal de Simón Rodríguez, en el estado de Anzuategui, presuntamente por viejas rencillas. Por este caso, un adolescente de 17 años de edad se encuentra detenido. Nuestra corresponsal, Susana Quijada, nos amplía la información. Hola, muchísimas gracias por este contacto que establecemos desde las inmediaciones de la Policía Científica del Tigre para continuar llevándoles todos los detalles acerca de este dantesco crimen. De manera extraoficial, se conoció que el adolescente de 17 años actuó en complicidad con su hermano, conocido con el remoquete del Ñeco, y otros tres individuos apodados la cochina, el grey y el churro. Pero, supuestamente, el menor de edad continuamente era amenazado de muerte por el hoy obsiso identificado como Ramón Balsa, de 38 años, a causa de una novia que tenían en común. Esta situación sería la principal causa que llevó a este adolescente a cometer el triple crimen con la ayuda de los otros cuatro individuos, quienes al parecer, para no dejar evidencias, también decidieron asesinar a la pareja de Balsa, identificada como Josefina García, de 22 años, y el hijo de esta mujer, de seis añitos de edad. Parientes informaron que esta familia residía en el municipio de Guanipa, y que el hombre era oriundo del estado Bolívar. Es mi aporte informativo para esta hora, y con él devuelvo el pase con ustedes en los estudios. Bien, gracias por el reporte. En el Puente Internacional Atanasio Girardot, se llevará a cabo la deportación de cuatro ciudadanos colombianos solicitados en Colombia y catalogados de alta peligrosidad. Fabio Laninho, corresponsal en el estado Táchira, con los detalles. Buenas tardes. Efectivamente, esta deportación que tendrá como marco el Puente Internacional Atanasio Girardot, es una de las muchas que, según el gobernador del estado Táchira, se realizarán en la frontera entre Venezuela y Colombia, después de los acuerdos firmados entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente colombiano, Gustavo Petro. La presencia hoy en el Puente Internacional, entregando cuatro delincuentes de altísima peligrosidad de una banda criminal colombiana solicitada en extradición, es la muestra de que se están consolidando, una vez más, las relaciones políticas, diplomáticas, culturales y, por supuesto, lo que es importante para el Táchira, el comercio. El gobernador Freddy Bernal dijo que debido al estado de alarma en materia de seguridad que se encuentra en estos momentos en Norte de Santander, Colombia, las medidas de seguridad se han reforzado en la línea limítrofe. Del problema de la violencia en Norte de Santander, le he informado a la ciudadana vicepresidenta el problema de la violencia en Norte de Santander, hemos tomado todas las medidas del caso y tenemos la capacidad operativa, la capacidad logística y la fuerza para enfrentar o disuadir cualquier acto de violencia que venga desde Colombia. La información que tenemos a esta hora, con ella regresamos con ustedes a Caracas. Gracias Fabiola. Y durante el programa Regiones del periodista Carlos Croes, el alcalde del municipio Infante del estado Huarico, Ramón Piñango, aseveró que están trabajando en la entidad para resolver los problemas con el agua. Aseguró que han ayudado a sectores que tenían de 12 hasta 20 años sin el servicio. Estamos consolidando los servicios públicos, tenemos una ayuda muy importante con el ministro de Agua, Marcos Torres, con el presidente, con el gobernador, y estamos resolviendo los problemas de los servicios de agua servida, de agua blanca. En este momento consolidar a Yalapasco en función de los servicios, porque a Yalapasco había tenido lamentablemente un retroceso, y nosotros en visión de esa visión integral que tenemos, esa visión prospectiva, nosotros queremos consolidarla. Rodríguez reveló que han tenido reuniones con extranjeros que están interesados en invertir en el sector agrícola de la jurisdicción. Por otro lado, indicó que la ganadería ha tenido una consolidación importante en Valle de la Pascua. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el programa Regiones del periodista Carlos Croes. Las reservaciones hoteleras en Margarita superan el 70% para esta sueta de Semana Santa. Los hoteles de playas son los más solicitados. El sector empresarial mantiene expectativas positivas para este azueto. A la fecha, los hospedajes en las islas de Margarita y Coche suman buenos números. Así lo manifestó el presidente de la Cámara Hotelera en la entidad, Alberto Anequino. Por ejemplo, ya tenemos hoteles de playa que tienen ocupación 100%, pero sí le digo a quien quiera venir a la isla que todavía hay diferentes hoteles excelentes, muy buenos, que tienen posibilidad, tienen ocupación, que pueden todavía encontrar habitaciones. En cuanto al tema de los servicios públicos que en los días previos han presentado fallas, refirió que ya todo está acoplado para garantizarlos sin inconvenientes y así los temporadistas puedan disfrutar de este azueto de la mejor manera. Estuvieron haciéndose mantenimiento, por ejemplo, el sistema eléctrico, pues para justamente no tener problemas o inconvenientes. Aunque le digo que la hotelería en Nueva Esparta está aquí paísima, tiene sus plantas eléctricas. Si hubiera algún tipo de inconveniente, pues las personas que están en los hoteles no se van a dar cuenta. La afluencia de pasajeros comenzó en Monagas desde este martes por la temporada de Semana Santa, siendo hasta ahora el municipio de San Antonio el destino con mayor demanda. Lacey San Luis nos cuenta los detalles. Muchísimas gracias por el contacto que establecemos desde el terminal interurbano de Maturín, donde temporadistas señalan que debido al alto costo de la vida, no podrán dirigirse a otros estados del país a disfrutar de playas y balnearios como en años anteriores. Escuchemos. Ahorita no podemos ir para la playa por la situación que está atravesando el país y eso. Entonces se nos hace un poco costoso viajar hacia allá. Por eso estamos optando a ir hacia los pueblos, donde también podemos disfrutar de otras cosas, pues como los ríos, las cosas, etc. Pues porque ahorita ya realizar un viaje hacia la playa es como, o sea, gastar mínimo 100 dólares. Nos visitamos la playa por falta de recursos y gasolina que no tenemos como viajar. Pues, en fin, uno tiene que comprar la comida, tiene que pagar pasajes. Imagínate tú, por la situación que estamos pasando ahorita, el aumento de pasajes, yo creo que no sea justo. Semana Santa no voy a poder viajar con la familia como esperaba, porque no tengo los recursos para, no gano lo suficiente, el costo de la vida. Y el pasaje se incrementó demasiado. Se dirijo a ese pueblo de San Antonio a disfrutar de nuestra familia y de los balnearios que están allá en este lugar, el cual se disfruta y llegan muchos visitantes y se pasa bien una Semana Santa. Entre tanto, la dirección del terminal cuenta con 70 funcionarios para la seguridad de los temporadistas, así como la presencia de FONTUR y NTT, la Organización Nacional Antidrogas, Bombero, Protección Civil, Guardia Nacional, entre otros. Es la información que manejábamos hasta el momento y con ella retornamos, el pase a los estudios en Caracas. Adelante. Gracias por el reporte. En el terminal central de Maracay, Estado Aragua, se preparan para movilizar a más de 35 mil temporadistas durante esta Semana Santa. Nuestra compañera Alejandra Durán se encuentra en el lugar y nos tiene los detalles. Adelante. Hola, gracias por el contacto que establecemos precisamente desde el terminal central de Maracay, en donde en tan solo minutos el presidente de la compañía anónima de terminales de Girardot ofrecerá información con respecto al inicio del operativo Semana Santa Segura 2023 en el puerto terrestre con el despliegue de aproximadamente 282 funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad. Estamos tratando lo posible de cubrir todas las rutas necesarias para lo que es el sector turismo. Llámese Ocumara de la Costa, Choroní, incluyendo los sectores del Llano, muchas personas que se visitan, lo que es el Llano, y la ciudad capital y dentro de nuestro Estado Aragua, la población de Villa de Cura. Vamos a tener aproximadamente 282 funcionarios desplegados, donde incluimos, pues, primero que todo, el personal de guardia del terminal, tenemos el Cegna, el INTT, que se va a encargar, pues, en este caso, de hacer las revisiones correspondientes a cada una de las unidades de transporte que se van a dirigir hacia los diferentes destinos. También vamos a tener, pues, el acompañamiento de la Policía de Aragua, Guardia Nacional, Policía de Girardot, Policía Nacional, donde todos, pues, conjuntamente con la SUNDE y el 911, vamos a estar haciendo un acompañamiento permanente en todas nuestras instalaciones. Para Ocumara de la Costa, tienen disponibles 40 unidades de transporte, mientras que para el pueblo costero de Choroní, 16. Asimismo, el costo del pasaje se encuentra en 3 dólares. Esta es la información que nosotros manejamos hasta el momento, y con ella devuelvo el pase a los estudios. Gracias, Alejandra, por la información. Hacemos una nueva pausa. Al regreso, revisaremos el panorama internacional y lo más destacado del Acontecer Deportivo. Ya venimos. Iniciamos este recorrido internacional en México, donde cuatro personas murieron durante un tiroteo en el arranque de las vacaciones de Semana Santa en la zona hotelera de Cancún. Las autoridades indicaron que dos hombres fueron detenidos por estos hechos tras ser identificados por cámaras de vigilancia a bordo de una camioneta a los pocos minutos después de haber sido reportado el homicidio. Al parecer, los sujetos se encuentran relacionados con actividades de narcotráfico. En España, una procesión religiosa fue suspendida por un incendio que afectó la estatuilla de la Virgen del Rocío en la localidad de Vélez, Málaga. Dos personas que intentaron apagar las llamas sufrieron quemaduras. Uno de ellos, herido, fue hospitalizado y el otro fue atendido en una ambulancia de la Cruz Roja. Fuentes policiales o municipales detallaron que el incendio tuvo lugar cuando una de las velas cayó sobre el manto de la Virgen, cuya vestimenta ardió al instante. El fuego fue controlado por miembros de la policía. Al menos siete personas murieron y once resultaron heridas debido a una avalancha que cayó sobre una carretera en la cordillera del Himalaya, en el noroeste de la India. Treinta personas siguen desaparecidas y veintidós sobrevivientes fueron trasladados a un hospital para ser atendidos. Los equipos estatales de gestión de desastres, el ejército y la policía, continúan con las labores de búsqueda y de rescate. En Argentina fue agredido a golpes el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, por un grupo de conductores de autobuses. El ataque al funcionario se produjo tras la muerte de uno de los transportistas durante un asalto este lunes. El titular de la cartera de seguridad contaba con personal de custodia mínima cuando fue atacado por los choferes que protestaban por la inseguridad en la zona de La Matanza. El equipo de seguridad no logró controlar a los atacantes y el hecho fue transmitido en directo por diversos canales de televisión local. Este martes Finlandia se convirtió en el trigésimo primer miembro de la organización del Tratado del Atlántico Norte, sumándole al bloque 1300 kilómetros de frontera directa con Rusia. El ministro finlandés entregó los documentos de adhesión al secretario estadounidense de Estado Antony Blinken. Posteriormente, la bandera fue izada entre la de Estonia y Francia en el pabellón especial de la sede de la OTAN en Bruselas. El secretario general de la Alianza, Jens Stortenberg, catalogó el hecho como histórico al tiempo que indicó que su adhesión refuerza la seguridad tehelsinsky ante Moscú. Por su parte, el Kremlin aseveró que la cohesión representa un nuevo agravamiento al conflicto bélico, debido a que es considerado como un ataque a la seguridad nacional de ese país. Ante esto, advirtió que deberán tomar contramedidas. Por su parte, Suecia tendrá que seguir negociando debido a que su candidatura de adhesión es vetada por Turquía y Hungría por problemas internos. Rusia rechazó las críticas realizadas por la comunidad internacional tras asumir la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. El embajado ruso Vasily Nevencia aseguró que Moscú no abusará de los derechos de la presidencia, al tiempo que aseveró los asuntos políticos de la nación no tienen relación con el cargo de seguridad de la ONU. Por su parte, Ucrania calificó la designación como una falta de respeto para Kiev y sus aliados. Iniciamos nuestro recorrido deportivo con el mejor béisbol del mundo, donde el venezolano Gleyber Torres llegó a 100 horrones de por vida en la Gran Carpa. El criollo conectó su segundo vuela cerca del año en el encuentro entre los Yankees de Nueva York y los Phillies de Filadelfia, que terminó en victoria de los Mulos del Bronx, 8 por 1. En otro juego, el venezolano Ronald Acuya Jr. consiguió su impulsada a 300 en las mayores en un triunfo de los Bravos de Atlanta, 8 por 4, ante los Cardenales de San Luis. Entre tanto, el carabobeño Tyro Estrada despachó su primer cuadrangular de la temporada en el duelo en el que los gigantes de San Francisco se llevaron la victoria 12 por 3 ante los Medias Blancas de Chicago. Pasamos al fútbol. La Vino Tinto Sub-20 repetirá en el torneo amistoso de selecciones juveniles Maurice Revelo. La organización del evento, que arriba a su edición número 49, anunció a los participantes de la contienda que se jugará del 5 al 18 de junio. Venezuela está ubicada en el grupo C junto a Costa Rica, Arabia Saudita y el anfitrión Francia. El torneo contará con las selecciones de Australia, México, Panamá, Japón, Catar, Bolivia, Costa de Marfil y Togo. Pasamos a la Superliga Profesional de Baloncesto, donde los gaiteros del Zulia vencieron 77 a 73 a los Toros de Aragua. El jugador de gaiteros más destacado en dicho encuentro fue Matthew Butler con 31 puntos. En otro juego, Panteras de Miranda alcanzó la victoria 80 a 74 ante Spartans Distrito Capital, que hasta los momentos no ha conseguido ningún triunfo. El estadounidense Elija Mini comandó el ataque del equipo mirandino con 28 sextos. Momento de una nueva pausa. Al regreso, más información de interés para todos ustedes. Un vendedor de libros fue asesinado a golpes, presuntamente para robarlo. El hecho ocurrió cuando se disponía a cerrar un kiosco bajo el puente de las Fuerzas Armadas acá en Caracas. Jonathan Cárdenas con la información. Bueno, la víctima fue identificada como José Espinosa Rosales. Según la versión familiar, él salió el pasado jueves desde un hotel donde vivía en la avenida Ordaneta de la capital hasta su sitio de labores para culminar con la jornada del día y pues también cerrar el kiosco. Sin embargo, no tuvieron más información de él a partir de ese momento y no fue hasta el domingo que se dirigieron hasta la sede del 6CPC a colocar la denuncia por desaparición. Sin embargo, ahí los funcionarios les indicaron que el cadáver del hombre se encontraba acá en la sede principal del Servicio Nacional de Medicinas y Ciencias Forenses. Ellos destacaron que hasta la hora solo tuvieron la oportunidad de ver una foto donde el cuerpo sin vida, pues se le pueden apreciar varios hematomas por golpes. Sin embargo, no tienen aún el informe con la causa de la muerte y también donde puedan saber si José sufrió otro tipo de lesiones. Es la información que tenemos hasta el momento en materia de sucesos y de inmediato retorno al contacto con ustedes al estudio. Adelante. Gracias, Jonathan. Cambiamos de información. El estado Cogedes, sectores de los municipios Rómulo Gallegos y Ricauter, se han visto afectados tras la acumulación de ramas y plantas que disminuyen la circulación del río Tirua. La falta de limpieza de sedimentos en estas aguas es lo que producen las caramas, que ocasionan inundaciones en pleno verano, generando pérdidas importantes a los productores de la zona. En este momento estamos en el lugar denominado El Joval, municipio de Rómulo Gallegos, limítrofe con el municipio Ricaurte, donde hemos hecho labores de patrolero y mejoramiento de la vía. Y hemos venido con los productores porque queremos articular tareas conjuntas, operaciones de trabajo conjunto de Cayapa, para ver cómo logramos mitigar para que en el próximo invierno no tengamos grandes inundaciones. La zona sur de la región es la más afectada con esta problemática. Por ello, el mandatario regional solicita el apoyo del gobierno nacional para trabajar en conjunto y solventar esta situación y así evitar grandes pérdidas. Desde el estado Cogedes, María Yacivit Bolívar, Televen. Y en el estado Zulia, abogados del sur del lago de Maracaibo protestaron, exigen la destitución de un juez, por supuesta violencia contra juristas y aguasiles del sistema de justicia. Imputa este hombre por violencia de género, tenemos pruebas para demostrar su corrección. El colmo habría sido la negativa de libertad a una persona que por razones de salud podía recibir el beneficio. Hay una evidente concurrencia de hechos irregulares y que, bueno, en virtud de ello pedimos que se investigue y que posteriormente se sancione mediante lo que corresponde, que es la destitución de esta persona y un proceso penal en su contra. La denuncia oportuna es la mejor herramienta, por eso las autoridades recomiendan hacerla de forma oportuna sin importar la irregularidad que se denuncie ni quienes sean los involucrados. Desde el estado Zulia, Lenín, Daniel y Televen. Representantes del partido político Somos Venezuela, en el estado Bolívar, respaldaron las acciones contra la trama de corrupción que ha venido emprendiendo el gobierno nacional. Y que, bueno, no va a quedar nada impune, no apoyamos ningún tipo de desviación, pero también confiamos en cada una de nuestras instituciones, en cada uno de nuestros poderes constituidos, de que aquí se trabaja con transparencia y que en tiempos de revolución, aquí caiga quien caiga, nada va a quedar impune. Los dirigentes políticos indicaron estar de acuerdo con el proyecto de ley de extinción de dominio, la cual constituye una herramienta para la persecución de los activos obtenidos a través del crimen organizado, la corrupción y otras actividades criminales. Y todos los trabajadores estamos convencidos de que nosotros podemos seguir avanzando de una forma acelerada, poniendo nuestra disposición, como lo hemos estado haciendo en el tiempo, recuperando las empresas, hacia la producción más alta que puedan tener las empresas elevadas para su funcionamiento en su debido momento. Los también representantes sindicales se refirieron a la intervención que recientemente sufrió la Corporación Venezolana de Guayana, asegurando que se pondrán a disposición de la Junta Interventora. Hemos venido desarrollando una serie de propuestas que son fundamentales para todo lo que es el plan de reimpulso productivo que está impulsando nuestro presidente Nicolás Maduro en todas las empresas, desde aquí de Guayana, como la alternativa. Desde el Estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. En los últimos meses se ejecutaron diversas obras de educación y servicios públicos en el municipio de Esteros de Camagüán, del Estado Huárico, para dar respuesta a las necesidades de sus habitantes. Así lo aseguró el mandatario local durante la presentación de su memoria y cuenta del ejercicio fiscal 2022, en un acto público en el Teatro Eudes Álvarez, instalaciones también rehabilitadas durante su gestión. Hicimos una rehabilitación desde cerca de educativos, como no es la nieve, las caritas, rabanaditos, tenemos una matrícula de 7.156, y aquí yo he denominado el programa Camagüán para clases. Hoy, los educadores de Camagüán, todos los pueblos, están asistiendo a todas las clases. Planes de protección social también se activaron con apoyo del gobierno nacional y regional. Además, los consejos comunales ejecutaron obras con presupuesto aprobado por el Consejo Federal de Gobierno. Desde el Estado Huárico, Jean Mirko Laberardino, Televen. Hacemos otra pausa en la presente emisión del noticiero. Al regreso, lo mejor del entretenimiento y la farándola en la actual. No se lo pueden perder. La red social Twitter se ha vuelto tendencia por el reciente cambio de su logo. Y es que Larry, el pajarito azul identificador de la empresa, fue reemplazado por el perro de raza Chiba Inu, reconocido en el mundo de la criptomoneda como Dogecoin. Esto ha provocado que las monedas digitales hayan tenido un alza del 20% tras la aparición del nuevo logo. El magnate y dueño de la compañía Elon Musk no ha aclarado si este cambio de imagen es temporal o permanente. Por el momento, millones de usuarios de la plataforma pueden observar el nuevo logotipo de Twitter. ¡Feliz día, Venezuela! Soy María Gabriela Rico y estoy lista y feliz para comenzar a revisar qué ha sido noticia en materia de espectáculos. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba loactual-tv en Instagram y mi cuenta, arroba María Gabriela Rico. Dicho esto, les presentamos las informaciones a través del siguiente material. Adelante. Comenzamos con el cantante Mark Melendez, quien se despidió de la superbanda de Venezuela, Huaco. Luego de siete años dentro de la famosa agrupación venezolana, el intérprete... Continuamos con más noticias para comentarles que el cantante Carlos Vives y Pepe Aguilar serán reconocidos por su trayectoria en los Latin American Music Award 2023. El tributo trasladará al público a Colombia y México para una entrevista con los artistas quienes contarán increíbles historias que han pasado durante su carrera musical. En los Latin American Legacy es uno de los máximos reconocimientos que otorgan en la ceremonia aquellos artistas que no solo tienen una impecable trayectoria musical, sino que además con su obra y sus acciones, dejan un ejemplo para las siguientes generaciones. Recordemos que la gala que premia a lo mejor de la música latina se lleva a cabo este 20 de abril en Las Vegas, Estados Unidos. Seguimos hablando del séptimo arte y es que Moana tendrá una cinta de acción real. El actor Dwayne Johnson, conocido como La Roca, anunció una nueva versión en live action de la película infantil Moana de Disney. El acuerdo con la estrella El Proyecto contará con los mismos personajes de la versión animada, entre ellos el semidiós Maui, el cual volverá a ser interpretado por él y está inspirado en el espíritu del abuelo difunto del actor. Para dar la noticia, La Roca compartió un video en redes sociales junto a sus hijas en la playa de Hawái. Por otro lado, tenemos que Cristian Nodal y Cazú decidieron llevar su relación a otro nivel y ya viven juntos en Argentina. Acaso un año de comenzar su noviazgo luego que se conocieran el pasado mes de mayo, cuando el cantador mexicano se presentó en la Feria de San Isidro en México y pues la intérprete acudió como espectadora, los artistas ya tienen un hogar en Argentina. A pesar de que Nodal ha sido más reservado al hablar de su relación con Cazú, la cantante de Trap no tuvo problema en confesar que ya vive con el mexicano. De esta manera llegamos al final de las informaciones del mundo del arte y el espectáculo. Por lo pronto, los invito a continuar en sintonía de Televen con mis compañeros del noticiero. Adelante. Gracias María Gabriel. Amigos, así llegamos al final de esta emisión del noticiero Televen. Un placer haberles acompañado en esta hora de información. Sigan en sintonía de nuestra programación. Sigan en sintonía de Televen.